En las últimas horas ha estado circulando, en la Internet, un capítulo del programa televisivo, La Rosa de Guadalupe, el cual, a pesar de que ya tiene algunos años de que se estrenó, se ha viralizado rápidamente. Si bien, este programa de Televisa aborda temas de la vida cotidiana, mediante los cuales pretenden dejar una moraleja a sus espectadores, sobrepasar sus expectativas y es que el fragmento que se ha compartido por miles de usuarios en redes sociales trata de que un niño de primaria sufre burlas y humillaciones por parte de sus compañeros por el hecho de llevar en sus pantalones parches del antiguo escudo del Atlético de San Luis. Te puede interesar, por ratita. Marcan como ganado a delincuente. En el Estado de México la duración de este video ni siquiera alcanza el minuto de duración, sin embrago, ha sido suficiente para generar miles de reacciones, desde risas hasta alguno que otro enojo entre los aficionados al equipo potosino. Fue, en Facebook donde Maximiliano Barraza, usuario de la red social, compartió este fragmento del programa, mismo que, hasta el momento, ya supera los 1500 comentarios y reacciones, además de las 3000 veces que lo han compartido. Así que ya. Sabes, si le vas al Atlético de San Luis podría ser víctima de un poquito de bullying, poquito nada más con información del sol de salud.